Y acá estamos continuando en otro día con el garage de Noce3D, nuestro patrocinador Noce3D Mientras se calienta la pistola de calor, aparte esto que sobraba, ahora llego cómodamente de nuevo al desvío y a los lugares donde había perdido acceso, ya que la tabla la había puesto por acá además, hasta acomodar el garage Bueno, por ahora vamos a armar esto, para ya montarlo en la base, pero primero los voy a pegar afuera Luego vamos a seguir por las paredes y luego vamos a empezar a montar en el garage Suena fácil, espero que lo sea también Bueno, acá estamos con la pistolita Vamos a comenzar con el armado de uno de los laterales Vamos a presentar esto Esto iría así Y ya vamos a armarlo junto con esto Así que este Sería algo así Vamos a poner algo para poder dejarlos a nivel Por ahí Esto iría Esto por acá A ver si esto vuelvo a ver Vamos a ver si esto 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 Bueno, ahí esto quedaría pegado vamos a sacarle el excedente del lado afuera quedó muy bien lo que tiene de bueno pegar con esto es que cualquier error esto se saca fácilmente con la uña lo podes levantar así como están viendo si llegara a haber algo que que no está donde debe estar digamos vamos a seguir con el otro vamos a ver que calce todo perfecto ya que en uno tuvimos que lijar un poquito y este de acá lo perfecto este también y voy a mirar como está el otro ya que quiero ver para que lado queda largo bueno ya volvimos con la otra no he olvidado prender la cámara así que estamos pegando y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estaría este este ahora lo que vamos a hacer es ir a la mesa de trabajo perdón, al módulo 1 vamos a empezar a armarlo bueno, y acá estamos como el pulpo más o menos se me baja la cámara se me mueve todo es bastante complicado armar esto solo pero creo que lo vamos a lograr bueno, ahí le pude poner pegamento adentro vamos a ver vamos a ver si esto después de unos minutitos que se enfríe se queda en el lugar vamos a ponerle también acá que es la unión con la puerta vamos a abrirla vamos a abrirla para que no se queden pegadas vamos a ponerla un poquito más acá y a esperar que se seque no sé si no presté atención si se estaba viendo creo que sí la verdad que filmar y armar esto solo es muy difícil así que tenganme paciencia ahí pareciera que ya debería haber secado vamos a sacar esta ayuda ahora ahora vamos a tratar de ponerle acá bueno vamos a darle este alambre este cable que al final no me sirvió para nada la verdad que no sé si aguantó o no aguantó me parece que ayudó poco y nada voy a ponerla aquí arriba le acabo de pegar un codazo al teléfono como les digo tengan mucha paciencia no es fácil armar esto solo y filmar a la vez encima vamos a abrir la puertita ahí está bueno a ver vamos a alargarlo a ver si se queda y se quedó en el lugar buenísimo a ver si ahí lo pueden ver la verdad que no es algo para armar solo si se pueden ayudar con alguien sería una excelente opción si los ayuda a alguien les va a facilitar bastante el trabajo bueno vamos a pegar ahora la parte de acá atrás espero que no se me desarme porque no le di tiempo a esta parte a que se seque escucho críticas de la pistola de silicona seguramente a varios no le guste como queda no conozco otro producto u otra forma de pegarlo que se pueda armar así como lo estoy armando esto es la ventaja que tiene es que se sale fácil y se seca muy rápido lo que es de ayuda para para este trabajo para este trabajo que lamento decirles que me estoy quedando sin barrita y no quiero decir nada pero me parece que no lo voy a poder terminar de armar no se ustedes que piensan si será bueno hacer otro capítulo de esto si quieren que lo defina en este ya encontré un pequeño detalle no sé si ustedes lo están viendo ahí pero ya encontré un detallecito que es que acá no se acercó bien pero bueno despegarlo no es una opción porque no sé bien cuál es la parte que quedó mal si el armado de las tres paredes que vimos antes o el pegado de recién pero es un un detalle mínimo no es tampoco tan grave un poco de envejecimiento al garage y creo que va a quedar estupendo esto si me parece que fue un error del pegado de abajo a ver vamos a ver cómo funcionan las puertitas si se la banca si se la banca el pegamento acá hay pegamento que tengo que sacar voy a buscar algo con que sacarlo y vuelvo acá estoy de nuevo vamos a sacar esto si no estaría dejando la puerta bueno como les digo esto es lo que les comentaba con el tema de usar la pistola de silicona esta es la facilidad que tiene que en caso de cualquier problema ahí ya está acá lo que estoy viendo es que le está pegando un poco al riel bueno ahí ahí estaría cerradita acá tenemos un problema de silicona también creo que lo mejor ahí va a ser una pinza vamos a ver si lo puedo creo que ahí lo voy a lograr se me ajustó se me metió en el eje y acabo de romper la la última bisagra creo que ya estaba rota esta la había roto cuando la armé así que bueno este garaje de ahora tipo reparación bueno a ver vamos antes de hacer la última parte vamos a presentar el techo a ver cómo queda acá estamos con el techo el techo es así en teoría si ahí no 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 estaría teniendo puntería o qué o quizá me está faltando alguna pieza que creo que ya sé cuál es la que falta pero díganme si no se ve muy bien esto acá si lo suelto se va a caer pero díganme si no se ve muy bien no lo están viendo no lo están viendo ahora sí díganme si no se ve muy bien la verdad que impecable se ve muy bien ah 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 Gracias. Vamos a dejar que lo seque. Igual el pulso que estoy teniendo es malísimo. Tendría que mejorar un poquito el pulso también. Vamos de acá. Ahora vamos al medio. Y lamentablemente me quedé sin silicona. Así que esperemos que... Esto es lo que tarda. Vamos a ver si... Bueno, ahí quedan el lugar parece. Vamos a probar sus partes traseras. A ver... Cómo venimos acá. Ahí. Perdón que no me están viendo. Ahora lo saco del soporte para que vean. Bueno. Así está quedando por atrás. Está quedando bastante, bastante bien. Como les decía, el único problema... Se acabó. Ahí. Ya no tengo más. Así que... Así que... Pero bueno. Es lo que tenemos. En algún momento... Haré el piso... Y el techo... Y las paredes. Pero la prioridad en esto, gente... Es la maqueta. Yo creo que... Yo creo que... Pero mucho esfuerzo y voluntad para llegar hasta acá. Bueno. Ahí parece que está sequito. Ya tomó color medio amarillén, medio opaco. Así que... Así que... Ahí... Va quedando. Vamos a presentarle los techitos de vuelta. Este techito, si no me equivoco. es de acá, al revés a ver estamos bien si, este tochito es de acá, bueno parece que no se va a quedar quieto bueno ahora voy a ver cuánto dura el video y si habrá una tercera parte terminando pero nos falló no calcule bien la barra, tendría que haber traído una barra más así que voy a conseguir otra barra y volvemos